Hola a todos bienvenidos en esta ocasión vamos a preparar un delicioso aguachile de pescado y en esta ocasión de tilapia y bueno los ingredientes aquí vamos a ocupar tilapia y yo voy a hacer dos visteces de tilapia están grandecitos y vamos a ocupar limones vamos a ocupar suficiente como para que quede cubierto lo que es el pescado vamos a ocupar cilantro pimienta sal sal al gusto una cebolla morada vamos a ocupar también tomates aquí tengo un cuarto de tomates chiles serranos al gusto voy a ocupar también un dientito de ajo y pepinitos estos también pues cantidad a su gusto y vean ya tenemos aquí todos los ingredientes y vamos al proceso la forma en que ustedes gusten cortar su pescado y voy a hacer algunos trocitos lo más delgadito posibles esto para que se queden bien cociditos con el limón yo voy a hacer tiritas vean y así nos vamos a ir con todo el pescado que vayan a preparar ya que lo tenemos listo vamos a ponerlo en un refractario vamos a ponerle pimienta al gusto le vamos a poner sal y por aquí ya he partido los los limones y se los vamos a ir poniendo directamente al pescado muy importante se me pasó comentarles que tiene que ser limón con semilla ya que este limón es más ácido ya si nos llega a caer por ahí algún trocito de semillita hay que retirárselo para que no vaya a amargar lo que es el limón que le estamos poniendo ya que lo tenemos así que está cubierto de limón lo vamos a dejar por una hora para que nos quede en su punto como pueden escuchar ahí está el cronómetro también le vamos a poner la cebolla ya le pusimos el cronómetro porque pues ya empezó a trabajar ahí el limón con el pescado y ahora le vamos a poner la cebolla vamos a hacer unas rodajas esto también para que la cebollita quede curtidita ya tenemos listo el pescado ya está curtido aquí está por este lado lo podemos ver que ya está blanco vean ya que lo vemos que está así blanquito quiere decir que ya quedó bien cocinadito con el limón bueno ya que lo tenemos así vamos a preparar la mezcla por este lado tengo ya el vaso de la licuadora y vamos a poner cilantro aquí yo tengo el cilantro ya lo tengo lavadito lo vamos a poner ahí voy a poner un poquito más me gusta con mucho cilantro y le vamos a poner por aquí tengo agua y voy a lavar los tomates para poderse los poner ya bien limpiecitos y que no nos vaya amargar la salsa ya que los tenemos bien lavaditos los vamos a poner al vaso de la licuadora también le voy a poner dos chiles serranos un pedazo de la cebolla también el dientito de ajo le vamos a poner un poco de sal sal al gusto le vamos a poner un poquito del juguito de limón para moler eso para ayudar a que se muela muy bien y vamos a moler ya que lo tenemos molidito se lo vamos a poner aquí también vamos a probar de sal para que esos pepinos nos queden crujientes se los vamos a poner al último yo aquí ya los tengo lavaditos y los vamos a pelar y bueno como yo siempre les comento a mí me gusta el pepino completo pero para ustedes pues a su gusto se lo voy a poner ya directamente por ahí ya me alcanzan a ver y pues esto lo que es el pepino al gusto pero vean que delicia anímense a prepararlos les va a encantar voy a probar de sal para mi gusto está en su punto ya si ustedes quieren agregarle más pues igual verdad entonces vamos a ocupar el otro pepinito para decorar nuestro platito de presentación así quedó nuestro delicioso aguachile de pescado tilapia y espero se animen a prepararlo y nos vemos en la próxima receta